bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo aquí tenemos esta rosa del desierto que me dijeron que se la hiciera de cuatro colores diferentes y la planta ya así van todos los injertos que le pusimos se mira muy bonita la planta a como va ahora ahí se mira donde injertamos los injertos nuevos que pusimos así se miran todos los injertos planos que le hicimos a esta planta le pusimos cuatro colores diferentes y así se mira ahora está ya tiene algunos meses que la hicimos y así va la planta y aquí llevamos ya su primera su primera floración aquí van desarrollándose los botones ya este es el único injerto que lleva sus botones ya vamos a ver qué cuál color es el que el que lleva estos botones ya está muy bonita la planta la forma en como se hizo se hizo muy bonita y bien verde está ahorita hay algunas personas que me piden algunas plantas que se las injerten y yo lo que hago se las injerto de los colores que quieran así esta planta le pusimos cuatro colores diferentes estos son cuatro diferentes tenemos dos injertos que es el mismo color pero como tiene cinco brazos la planta le pusimos cuatro diferentes y dos del mismo color así se mira la planta esta es la forma en que agarró se mira como si fuera un arbolito esta rosa del desierto hay algunas personas que les gusta otros colores diferentes que los que yo hago con plantas de tres colores de cuatro de cinco colores y hay otras personas que quieren unos colores diferentes y me dicen si puedo injertarles una planta con algunos colores que ellos les gustan y este fue el caso de esta rosa del desierto esta persona me pidió cuatro colores diferentes y ahorita así va la planta ya ya llevamos su primer botón que lleva la flor aquí ya se va desarrollando muy bien esta rosa del desierto este injerto ya había crecido más arriba pero lo que yo hago siempre cuando uno se desarrolla más que los otros lo corto para que se vaya desarrollando igual y el crecimiento de los otros sea el mismo con los cuatro injertos que lleva a esta persona con esta planta son dos plantas que le hago de colores diferentes que que me pidió y esta todavía no no ha venido para levantarla pero ya no tardará en en llevarse su planta con sus cuatro colores diferentes se mira muy hermosa esta rosa del desierto con estos colores que le pusimos aquí fue donde cortamos el otro injerto para que no se desarrollara tan rápido y les diera chance a los otros para que crecieran al mismo tiempo y así se mira la rosa del desierto la forma en que agarró se mira muy bonita con sus cuatro colores diferentes al mismo tiempo los lleva no están unos más grandes que los otros se mira muy bien así como va bueno mis amigos no más quería mostrarles esta rosa del desierto que hice de cuatro colores que me la pidieron que la hiciera así y ahora si va lleva sus primeros botones ya no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo